Un saludo a los televidentes y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que este 6 de septiembre viajará a Washington por una invitación que le hizo la Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, con el objetivo de fortalecer la cooperación judicial contra el crimen organizado y contra los carteles de corrupción. Nos va a permitir construir una agenda muy productiva, muy constructiva en la lucha contra el crimen organizado y muy particularmente en la lucha contra el patrimonio ilegal de las organizaciones criminales. Por otra parte, en esta visita mil líderes de las Américas se reunirán para debatir sobre los principales desafíos de América Latina. Y en los cuales vamos a tener la oportunidad de hablar sobre los desafíos de Colombia frente al proceso de paz y, por supuesto, nos va a permitir establecer y puntualizar los desafíos que tiene la justicia colombiana. Paralelamente, el Fiscal General se reunirá con el director del FBI y de la DEA para desarrollar una agenda común en la lucha contra el crimen. Esta es toda la información desde el Búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique.